¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se inventan? Pues bueno yo la verdad me encuentro un poquito mal la verdad es que les iba a subir un vídeo enseñándoles que le había pasado a mi Kaylee después de un pequeño reworkcito que le hicieron que dice Galio pobre de mi de mi Nasus y joder es que me tocó una Vayne obviamente yo ya sabía que iba contra una Vayne pero ya sé que Vayne gana desde el principio ya lo sé ya lo sé pero espérenme espérenme lo que pasa es que en estas partidas la verdad aquí un Asus es invencible sobre todo porque ustedes no lo saben pero es que ya después del nivel 6 7 ya todos se la pelan a Nasus incluso la Vayne entonces ya sé que aunque me ganen las primeras partidas y se fede muy cabrón este pues aún así tenemos muchas pero muchísimas posibilidades de poder ganar esta partida súper cabrón la bronca en este en este caso ya lo van a matar ya lo van a matar ya lo van a matar ay 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 ahí lo fui a salvar al cabrón este bueno la la ventaja al final de cuentas es que les digo yo sé jugar muy bien al pinche Nasus entonces sé que puedo hasta con una pinche ven la única bronca es que no me di cuenta y mi carnal me cambió las pinches runas de de mi Nasus eso nunca entiendo tiene tres pinches cuentas de lol y siempre agarra la mía para cambiarle las este las runas no entonces voy a jugar aquí con un pinche Nasus con runas cambiadas va a estar de la chef esto pero bueno ni pedro es lo que lo que nos toca hoy porque ya no subí el vídeo de la kelly pues porque vi toda esta pinche composición y dije nada más estos me la van a pellizcar bien cabrón me la van a pellizcar súper cabrón aguas 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 ahí con la Vayne no no pasa nada con Vayne aunque me ve ahí me esté controlando en la chingada aún así me interesa más vamos 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 ahí está ahí está es que pinche ven sí sí se jode lo bueno es que tengo más pinches potis que ya así me entienden aún así me la pellizca bien cabrón ahí está mira 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 papá yo voy por un pinche un minion un minion voy ahí está papá ah no me vas a tirar no me vas a tirar no uy wey no pasa nada no pasa nada muchachos no pasa nada ahí está no pasa nada yo aquí tranquilito no pasa nada ay wey ay wey ay wey ay wey ay cabrón ay cabrón así me me está vergando bien cabrón aguas 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 no 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 2 1 0 ahí está uy ahí está alcanzo a farmearme eso no importa híjole la chingada me faltó un segundo no mames maldita ven sabe jugar muy bien la cabrona porque justo se posiciona ahí donde la torre no le va a hacer nada pero bueno ahí yo sigo haciendo presión no importa ay wey ay wey ay wey casi me mata la cabrona casi me pinches mata pero tampoco fue así tan grave el asunto eh tampoco fue tan grave esto ahora sí vamos a comprar una armadurita armadurita vamos a esperar aquí un poquito la 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 y no me desespero vamos ahí tranquilito yo ahí este farmeando como pueda ya sabía que esta morra me iba a tener ahí bajo torre todo el tiempo pero les juro y les pinche perjuro que esto ya se va a cambiar un poquillo más adelante ya cuando tenga yo el nivel 6 esta señora se va a olvidar de que me estaba ganando o sea me va a ganar en farm obviamente me lleva el doble pero es que después los putazos del naso son muchísimo más efectivos así que vamos yo ya me compré mi armadurita estuvo muy bien aquí la bronca es que no puedo dejar que me eche contra la pared tan rápido vamos a ver aquí van a matar este si se lo llevaron bueno aquí ya no quiere pushar más no sé por qué si tiene miedo o algo así pero está haciendo precavida eh lo bueno es que aquí va a perder un poco de minions voy a dejar que pierda todos esos minions ay 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 si lo alcanzo eso si lo alcanzo a farmear vamos 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 ay cabrón vamos 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 ay hija es que esa hija de la chingada hijo de la chingada véanla 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 ay lo bueno es que ah ya está ya está ya está ya está hija de la chingada vamos 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 ahí está yo sigo farmeando así lento pero seguro eh no no me tengo que desesperar tanto vamos 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 así lentito lentito vamos a ir juntando ahí los 100 stacks cuando menos el mínimo de stacks para para poder sobrevivir eso es lo que necesito yo ahí está uy ay ay cabrón lo bueno es que ahí se lleva muchos ataques de mis minions eso 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 y ya se está quedando sin mana eh ahí está le bajamos un poquillo para que para que se ablande un poco la señora porque si está muy rusa eh vamos 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 ahí está ahí está ahí está no podemos dejar que esta señora nos gane no perdí uno y qué pendejo chístalo hijos de la chingada vamos a tener que usar aquí el superpoder hijos que tengo muy poquita velocidad de ataque pero bueno ya con eso me regreso ya con eso me regreso eh no importa no importa ahí aunque aunque sienta que va ganando si me va ganando pero tampoco es tan crítico esto eh no crean que es así tan cañón este asunto ya está aquí aguantamos vara les digo aquí el chiste es aguantar vara vamos 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 aquí la bronca es que tiene daño verdadero la morra eh vamos 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 a mí me me interesa un poco más ay wey eso estuvo muy bien eh muy bien muy bien yo llegando a los 100 stacks esta morra ya ya valió pito eh esta esta se va a su casa con 100 stacks se va a su casa eh y Ronaldo Martín no puedo creer es que tengo muy poquitos stacks estoy calculando mal esto vamos alcánzalo no mames estuvo bien lo mató pero yo quería ese esa kill estuvo bien estuvo bien este jungla porque al final de cuentas se dio cuenta que ya llevaron aquí mucho pinche oh joder ya ya la chingada la chingada vete no te voy a ayudar amigo no te voy a ayudar necesito yo farmear porque estoy muy atrás y ahorita no puedo perder tiempo no puedo perder tiempo en tus pendejadas amigo así que 3 2 1 voy a tirar una ITP a ver si no lo matan al cabrón 3 2 bueno yo sigo aquí farmeando eso es lo único importante es con pinche nasus es farmear sí o sí o sea farmeas y eres el pinche dios de esto vamos que se compró uy tamale tiene un chingo de oro esta morra tiene mucho oro pero igual y ahorita la mando a su pinche casa vamos a ver vamos 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 a ver necesito puxar necesito que me puxe un poco más para poder darle unos madrazos ahí está vamos a bajarle un poquito más de vida sí necesito que me puxe suficiente como para matar esos minions y que la mate a la morra vamos por esa morra ah me va a matar ah si la mate por fin estuve a punto de matarme pero bueno aquí les digo que al final de cuentas parece que la vain iba a ganar y que la chingada pero jugo tantas pinches veces con nasus que ya sé que estas pinches partidas las voy a ganar sí o sí o sea estas partidas son son de nasus son de nasus estas partidas ahora aquí vamos a puxar todo lo que podamos porque yo puedo alcanzar a a ganar una plaquita allá arriba una plaquita es una plaquita una plaquita es una plaquita así que ahí está vamos a darle ahí un madrazo ahí está se alcanza a matar otra placa eso otra 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 uy 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 pues fue fue suficiente daño fue suficiente daño pero aquí ya voy a poner un huarcito porque puede venir el cabrón ese y me la hace imposible una dos tres y ahí está y aquí yo nomás me espero porque esta morra va a puxar como como loca va a puxar como loca porque no sabe hacer otra cosa así son los pinches bronzas aunque dice que es oro estos güey son pinches bronzas ya murió dos veces así pero no se la espera no se la espera ahí está ay güey vámonos 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 este morro creyó que me iba a ganar aquí pero se la va a pellizcar ahí está aquí aguantamos ah no tengo mana qué cabrones este cabrón me quedé sin mana vámonos 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 pensé que iba a entrar pero se quedó pendejo la verdad no sé qué estaba haciendo el cabrón bueno yo aquí todavía aguanto un poco yo aquí todavía aguanto un poco aquí yo todavía aguanto un poco vamos 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 yo aquí aguanto todavía un poquillo yo todavía aguanto aquí ah es que se compró las potis con razón oye sí yo creo ya vi por qué ahí está yo me voy a aguantar aquí como que este morro no sabe si le va a caer el Kha'Zix entonces tiene como miedo ¿no? bueno aquí no pasa nada yo aquí sigo farmeando aquí ven ya se fue eso está muy bien porque yo puedo seguir farmeando ya con 200 stacks no manches me la pellizca me la pellizca ya tengo 198 y estoy muy cerca de juntar más vamos 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 esta morra no se va a ir de aquí sin pellizcármela hija de la chingada se pone justo donde no ahí está se llevó uno de la torre eso estuvo muy bien ah 19 segundos más y esta morra es historia eh ¿cuánto me faltará? 3.300 bueno y vale no tanto pero nos va a servir nos va a servir vamos ahí está se lleva un ahí está ahí está uy 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 o sea se pone solo la morra pero como que no le veo habilidades no le veo pinche habilidades la verdad con todo respeto a ver vamos a comprar la tabi y ya con esto eh ahí está sí lo malo es que nos quitó dos placas pero esta morra aquí se va a quedar eh ya aquí se acabó ¿ve? aunque mi pinche equipo está perdiendo la chingada como siempre tengo que acarrear estos pinches mancotes pero esto se va a componer eh esto se va a componer esto se va a componer esto se va a pinche descomponer yo digo a los si llevan los 400 stacks no memes esto esto se acaba hoy mismo eh esto se acaba hoy mismo 2, 1, 0 vamos, 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 vamos a ver ¿dónde está la pinche Vayne? anda ya en mid bueno anda en mid yo aquí voy a intentar tumbar estas cosas vamos, vamos, vamos anda en mid de la Vayne sigue en mid sigue en mid andan todos en pinches mid andan todos en pinches mid bueno pues yo aquí mientras ustedes están en mid yo voy a tomar esta madre vamos, 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 vamos creo que Vayne ya anda por acá eh y si no anda muy cerca eh me voy a esperar para farmearme eso ahí está muy bien Vayne siga ya sigue en pinche mid no sé que quiera hacer pero bueno yo tengo que pushear aquí lo más rápido que pueda vamos, vamos, vamos necesito necesito la pinche trinidad eh si ya me di cuenta que me hace falta pinche daño necesito daño bueno ya pasó eso vamos a ir a a ver si podemos farmear un poco de jungla eh si podemos farmear un poco de jungla esto se va a poner divertido miren vamos a a farmear esto si me hace falta pinche velocidad de ataque y me hace falta ataque entonces esa pinche trinidad nos tiene que caer si o si hijo de la chingada no puedo creerlo fallé por uno vamos bueno vamos a tumbar esto vamos a tumbar esto hijo de la chingada órale hija de la chingada órale te mueres te vas a la chingada y aparte me voy a llevar la torre eh creo vamos a llevarnos la torre creo que si me voy a llevar la torre eh no se si no se si pueda o no se si deba ay ya me voy aquí a la chingada vámonos 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 a la chingada vámonos a la chingada ya ay hijos ya todos vienen contra mi mientras todos mis pinches macos perdieron sus torres yo aquí tengo que rifarme con estos tres cabrones esta pinche partida esa partida estuvo super easy pero es que estos men no puedo creerlo 0, 4, 2, 4, 1, 2 pinches partidas que me tocan eh o no se porque cuando me va a tocar una partida en la que no tenga que carrear eso va a estar va a estar muy difícil va a estar muy difícil que me encuentre una partida así verdad pero bueno vamos tenemos que carrear estos pinches macos como siempre vamos a ver si les podemos ayudar vamos a ver si podemos echarle la mano siempre tengo que carrear en todas las partidas joder bueno está bien cuando menos voy nivel 12 eh o sea ahorita voy feriado aunque esta morra me mantuvo ahí toda la pinche partida pero al final de cuentas vamos todos aquí al mid vamos todos mid aquí todos mid aquí todos pinches mid vamos ayúdenme esa pinche ulti estuvo de la ñonga vamos de la pinche ñonga esa ulti ahí wey ahí wey ahí wey no pues estos pinches macos no ayudan en nada estamos aquí los 5 y no podemos con esos 3 bueno ya ni pedo vamos a vamos a a quitarle todo el pinche jungla que pinche jungla debía haber ayudándonos toda la pinche partida pero bueno no pasa nada aquí amigos nosotros tenemos que hacer lo necesario para poder pinches ganar y lo necesario es farmearte todo lo que te encuentras entonces soy un pinche nasus así que me atrasé un chingo porque ese pendejo nada más un pinche gank es para que me hubiera ganqué toda la pinche partida toda la partida me la pasé en torre y aparte el wey cada que me encontraba ahora si que era kill segura era kill segura pero ay wey ahí está le quité un huarcito vamos a ver vamos a quitar aquí cosas eh aquí tenemos que quitar todo esto vamos a poner aquí un huarcito por ahorita que venga el otro men a saber a que horas viene a ver el asir no sabe a quien pegarle están bien güeyes los tres la verdad no veo ninguno ahí como que muy inteligentes y la chingada la verdad no veo a nadie pero bueno yo me sigo farmeando la jungla aunque me tiren toda la pinche torre no importa estas pinches partidas solamente las puedo ganar carreando así que me vale shit que defiendan la pinche torre ellos al final de cuentas están bien pinches tenemos la pinche partidita para ganarla y siempre la cajetean los cabrones siempre 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 tienen que perder bueno es que van dos cinco dos cero cuatro no puedo creer que le estén dando una madrina así tan fuerte bueno vamos a seguir por acá ya se echaron el heraldo y la verdad yo no me preocupo de mucho yo necesito todavía dos mil doscientos de oro como para para enfrentarme a los trancasos y la verdad no me he comprado nada de armadura ni nada entonces este no me quiero no me quiero ver tacaño pero si tengo que hacerlo amigos tengo que parmear como pinche loco porque si me atrasó un chingo la vain y estos men perdiendo todas sus pinches o sea ya ni yo ya ni yo perdí mi pinche torreta casi les tumbo la segunda no mames otra vez se chingó a todo mi equipo no pues ya estas pinches partidas ya ya para que la hago a la mamá las voy a perder y la verdad la única posibilidad de ganar es que yo farmeé como pinche loco enfermo así que lo siento por estos men ay wey vamos 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 aquí de esto saco oro y vamonos a la chingada vamonos a la pinche chingada otra vez mataron a la sir 05 joder bueno estos pinches men no se como llegan aquí a jugar contra oros dicen la sir no para de fedear si ya me di cuenta wey ya me di cuenta wey bueno para empezar quien juega a sir esa madre ya ya pasó de modas das un chingo la sir creo que ya ni siquiera está que dicen bienvenidos a league of feeders si supieron un poco del juego no se que madres bueno ya están super tilteados la verdad yo también estoy tilteado por eso ya ni les voy a ayudar esta partida ya la perdimos la verdad ya la perdimos para que me hago wey ya les robaron el rey igual aquí les caigo por atrás no ya me vieron ya me vieron ya que se los chinguen por pinches golfos yo no voy a no voy a aprovechar mi o sea me hubiera comprado ya armadura algo así chido para ganar pero es que estos nens la verdad desperdiciaron mi pinche fedeo ahí está ya mataron a vey no 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 mames no mames no puedo creer de esto vamos 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 quien me ayuda quien me ayuda quien me ayuda joder este hijo de puta no puedo creerlo no puedo creerlo que me haya dejado solo no mames no puedo creerlo bueno si puedo creerlo de estos pinches no puedo esperarlo todo puedo esperar los pinches todo ay 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 esta pinche partida estaba super easy pero super easy o sea estaba super fácil cabrón oh dios por qué por qué me tocan partidas para carrear pinches mancos por qué no me tocan unas partidas así normales donde son una partida normal se me hace imagínate hasta el karma va 9 y 2 no me la puedo creer esto son una partida normal para mí es en la que mínimo un güey y rifa mínimo o mínimo uno no van con score negativo pero aquí todos van con score negativo menos yo esas pinches partidas si están muy asquerosas o sea si si se pasan de cabrón o sea entiendo que estoy muy cabrón y que puedo cargar y así pero no no me chinguen o sea la verdad no se pasen de listos no se pasen de pinches listos aparte ahí me vendió el puto ese cómo se llama el galio o sea ese cabrón hijo y aparte el supporter según tiene que velar por los demás pero no manches vamos a ver si puedo si me hago una pinche penta ganamos esta madre pero pero bueno no creo que me haga una penta y aparte este pinche manco ahí miren ni el pinche oro puede farmear cabrón si me agarra la karma chance y ganamos eh pero está difícil esto ahí güey la karma la karma corre rapidísimo vamos 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 ah por qué corres tanto hija de la chingada órale perra aquí vamos varón varón hijos de perra varón hijos de su pinche madre vamos vamos lo matamos no hicimos varón pero ni pedo vamos ya la chingada los pinches minios yo tengo que hacer todo en esta pinche partida va a estar perro va a estar perro pero si la gano si la gano vamos vamos estos pinches minios no me van a tumbar la torre no me van a tumbar la torre ahí está o sea nasus con nosotros si como me vendiste la vez pasada con eso voy a ir contigo pinche golfo así voy a ir contigo pinche golfo así como me vendiste cabrón así voy a ir contigo pinche golfo bueno estos men no sé qué ching ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas solito? y ahí va el otro güey el pinche galio ay dios ay dios ay dios la verdad aquí sí preferiría tener a Jaikutaro de amigo ay güey qué pedo con la karma güey no seas mamón no mames no tengo que comprarme armadura mágica ya sí o sí armadura mágica de hecho ya vi dónde está el asunto ya vi dónde está el asunto voy a vender estas madres voy a armarlas de mercurio esta también a la chingada vamos a hacernos pura pinche resistencia mágica ya vi por qué se lo están chingando estos güeyes o sea me metió un putazo casi me bajó la mitad estos güeyes yo creo que los deletea dragón de los oseos ¿para qué lo pelean amigos? están bien pinches muertos ya tomos ya ni ni para eso sirven vamos 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 yo aquí farmeando como pinche loco les digo aquí la única pinche opción para ganar es que yo yo carré estos pinches no hay otra opción o carré o o carré o o carré o pierdo casi casi sí me las pone pinche lol todos mis pinches clasificatorias o sea o carré o pierdo la pinche partida no están muy cabrones estos güeyes muy pinches cabrones no creo que los voy a cargar la verdad vamos a caerles vamos a caerles con todo con todo esta pinche karma la voy a agarrar aquí vamos a ponerlas aquí ahí está ahí está voy por la karma voy por la karma ahí está ya me maté a uno otro anda por allá abajo pero bueno voy por la voy por esta morra porque hijos de la chingada o sea no puedo no puedo estar en todos lados vamos 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 bien a sus hijos de tu pinche madre así como me vendiste pero ahora si dices que bien ahora si dices que bien ya que valiste el pinche golfo vamos 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 uy mataron a Vayne eso estuvo muy bien hasta la chingada pendejo vete de aquí déjame parmear eso como me chingan estos güeyes están viendo que soy su pinche carrito güey y de todos dale para pura pinche madre otro perro ahí vienes a quitarme ahí vienes a quitarme ahora vamos vamos a ser varón pinche snoop varón ay estos hijos de la pinche madre déjamelo chingada voy 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 por este men que pido con este pinche golfo ahí está ya se murió ay cabrón si le caigo por atrás ganamos eh aquí está un red un red un red ah me ganó no mames hijos de perra bueno estos men que chingados hacen ahí joder porque no me ayudan ay van a morir no váyanse de ahí a la chingada váyanse de ahí váyanse de ahí váyanse de ahí ah rayos estos men o sea los carreo o de plano si me están diciendo sabes que güey queremos que pierdas casi casi güey pero si son estas pinches partidas en bronce bueno cual pinche bronce güey esto ya es casi para llegar a oro o sea güey nada más por güey es así no puedo llegar a oro eh fuera de jalada fuera de pinche jalada ay dios este men ya vete vete idiota vete vamos a ser pinche varón necesitamos el pinche varón 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 ay pendejo ahí vas lo malo es que estos güey no ponen un pinche de pin o algo para que pedos no están estos pinches morros eh igual y me hago el varón yo solo pero no necesito más nivel todavía a ver los voy a caer por atrás estos pinches manco ay tiro flash y todo el cabrón o sea si me tienen mucho pinche miedo eh pero mucho pinche miedo vamos vamos aquí cúbreme cabrón cúbreme ay cabrón hijos de la chingada bueno mataron hay alguien no sé quién era pero mataron a alguien vámonos vámonos hijos de la chingada bueno estos pinches mancos acá cuando menos tiren la torre no sean cabrones ay dios bueno me sacrifiqué para pinches nada una pinche torre pero ahorita en 30 segundos regreso y a ver si estos cabrones no mueren estos son los más pinches mancos de todos el pinche aciri y el y el draven van de la chingada pero bueno no me desespero se van a hacer el varón lo que yo quería hacer pero bueno estos weys cuando no tiene steam está muy cabrón hacer objetivos de hecho no hemos hecho nada no hemos hecho ni dragón ni heraldo ahorita ellos se van a acabar el varón se lo van a hacer así mira en 10 segundos en 10 segundos se lo van a pinches hacer vamos probáselos oh mames aparte se sacrificó el hijo de puta para para pinches nada wey para eso para nada no me queda otra más que esperar que se les pase el pinche varón porque así no voy a poder ganarles no tengo pinches armadura la verdad no tengo armadura así que digas uy no este wey está muy mamado no y la verdad aparte si me está costando esto de las pinches lunas la verdad si le voy a decir a mi canal sabes que wey ya mi contraseña de mi cuenta ya va o sea no entiendo por qué se mete a jugar y le cambia siempre el flash me cambia de lugar todo wey tiene 3 pinches cuentas no 3 wey tiene 4 es más le regalé una pinche cuenta de lol y aún así sigue chingando en la mierda no puedo creer eso que le haya cambiado las pinches lunas a mi jueguito y porque justo me di cuenta en el último pinche momento yo ya le puse esas predeterminadas creo que le puse la del coloso no sé qué pendejada le puse pero si se siente porque no tengo tanta pinche velocidad sobre todo deja toda la velocidad de ataque wey no tengo ay wey no tengo no tengo pinche cooldown hazte pa atrás pendejo hazte pa atrás hazte pa atrás perro ahí está es que donde chingados andas pendejo donde chingados andas yo aquí me tengo que farmear esto si o si vamos 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 a farmearnos esto vamos aquí o sea aquí su pinche salvavidas soy yo y los voy a dejar morir ahí los voy a dejar morir porque tengo que pusear esto acá tengo que pusear así aquí no peleen sin mi no peleen sin mi ay wey ya están rudos los pinches minos ya no los puedo bajar ni con mis ay cabrón es que estos hijos de puta no saben lo que es pusear líneas no tienen ni puta idea adiós oh dios no les voy a caer por atrás chinga su madre les voy a caer por atrás les voy a caer por atrás y pues ya se fueron a la chingada porque obviamente venía yo ah diablo si están muy rotos estos pinches minos ya ya están muy pasados de ñoja adónde van dejen de pinches pelear carajo dejen las pinches peleas y solamente puseen carajo puseen sus pinches líneas diablo estos hijos de puta a huevo quieren pelear a huevo quieren pinche pelea pues ahorita les voy a dar pelea vamos 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 por estos pinches macos vamos ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? nadie pinches golfos nadie ah hijos de perra ah tenían que oh no mal pues ya perdimos la pinche partida we con un 2-9 un 5-8 un 2-5 hijos de la chingada no puedo creerlo ay 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 ni pedo ni pedo pues ya que chingada esta si va a perder si o si si me hacen a putar es que hijos de la chingada o sea vean estos pinches mancotes no hacen nada we esta pinche partida estaba super fácil we pero es que no no puedo creerlo we no puedo creer que sean tan mancos we no puedo pinches creerlo oh dios ay dios aquí tuve todo pinche contra mi equipo we mi carnal cambiando las runas we todo pinches fallo we todos pinches fallo ah bueno ya me voy encabronado pero pues nos vemos para la próxima pinche partida hasta el pinche jaycutaro tiene la culpa más puto bye pincheok llame llame lame llame si ¡Gracias!